En tiempo de Navidad hablamos de regalos, pero no de cualquier regalo, no del último regalo tecnológico, no de la corbata o el perfume que vamos a encargar a los Reyes Magos, sino de regalos diferentes. Hoy queremos ir más allá, queremos hablar del origen del regalo, queremos saber qué nos puede aportar y qué dice de nosotros lo que regalamos y queremos hacer algunas recomendaciones para, por qué no, sugerir regalos diferentes. De esos que te dejan una placidez, un bienestar, una sensación de qué bien, cómo lo voy a disfrutar durante mucho tiempo, quizá durante toda la vida. Bueno, pues esto hoy lo tratamos con Fernando Álvarez, experto en coaching, nos acompaña un día más. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado, muy bien. Bueno, el origen del regalo, mucha gente no sabe de dónde viene esto del regalo, digo porque claro, ya estamos tan acostumbrados a que en determinadas fechas se hacen regalos casi por obligación, también por devoción, pero bueno, a veces se convierte casi en una obligación que hemos perdido el origen. ¿De dónde viene esto de regalar? Pues el regalar en estas fechas, posiblemente incluso sea de más atrás, de la época prehistórica, pero los primeros datos que tenemos es del siglo VIII a.C., de Tatio, gobernante de Roma junto con Rómulo. Todo viene de Roma, Fernando, si te das cuenta. Pues todo no, pero mucho desde luego, no sé si todo, pero mucho sí viene desde luego. Y lo que regaló, fíjate, fue el día primero de año, regaló una rama de un árbol de un bosque que estaba consagrado de una diosa. Entonces, fíjate lo curioso, primero, lo antiguo, que es el origen de regalar algo sobre estas fechas, que ya digo, siglo VIII a.C. Fíjate, estamos hablando además del primer día del año, con lo cual la tradición y la importancia que se le da al inicio de un nuevo año, de una nueva época, de una nueva era, en fin, siempre el nuevo año marca un cambio. Y ahí ya había regalos en la época de Roma. Es una transmutación, dejas lo viejo y recoges lo nuevo. Lo nuevo, lo que está por venir. Que en este caso es el primer día del año, el día del cumpleaños, etc. Es decir, son diferentes momentos en los que hay un antes que abandonas, que das gracias, pero abandonas, y hay un nuevo nacimiento de algo que está todavía por llegar. Me decías, el origen del regalo se remonta a época romana, y esto de envolver los regalos a cual más bonito, para que también hoy esto de ver un regalo bien envuelto siempre impacta, o por lo menos te hace crear muchas expectativas, ¿eso de dónde viene? Pues fíjate, eso nos viene del pueblo nipón, de Japón. ¿Ah, de los japoneses? Nos viene uno de los japoneses. Que ellos siempre, como bien sabes, cuidan todos los detalles, van al mínimo detalle cuando hacen algo. La propia ceremonia del té es un gran ejemplo de este tipo de cuestión. Y ellos fueron los primeros que empezaron a envolver los regalos, y de esa forma nosotros hemos ido adaptando esta costumbre hasta el final llegar a un punto en el que incluso los regalos a veces son envueltos de una forma tan espectacular que podrían llegar a hacer más pequeño el regalo en sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. Hoy queremos hablar, estamos hablando de regalos, pero como decía yo al principio, pues queremos ir un poquito más allá, ¿no? Y fíjate, pensando un poco en qué tratar en esta entrevista, y dándole vueltas al asunto del regalo, yo pensaba, claro, es que con un regalo estamos diciendo muchas cosas, porque podemos regalar, pues porque le queremos o la queremos a la persona en cuestión, podemos regalar por gratitud, podemos regalar por compromiso, se pueden hacer regalos por muchos motivos, ¿no? Sí. El primero que yo descartaría, además, es el típico regalo por compromiso. Yo personalmente lo descartaría. Es decir, si tienes que regalar por compromiso, hazlo, pero desde luego no es de lo que vamos a hablar aquí. No, no. Es decir, aquí invitamos a que cuando regales algo, lo regales desde dentro, desde el corazón. Y lo regales para algo. Es decir, eso también, que además lo hemos tratado muchas veces en nuestro programa, es decir, es muy importante, ¿no? ¿Para qué vas a hacer este regalo? ¿Cuál es el objetivo que persigues al regalar algo? Y yo invito a que lo que se persiga sea impactar emocionalmente en la otra persona, sea que el vínculo que generas a partir de ese evento, de ese hecho, del regalo, sea a lo largo del tiempo, no solo sea un instante, sino que aguante en el tiempo. Que regales algo que a la otra persona le llegue realmente dentro. Además, es que efectivamente dices tú, se crea un vínculo, se crea, bueno, o se refuerza ese vínculo con esa persona, también porque con el regalo que tú haces estás diciendo mucho de ti y de la relación que tienes hacia esa persona, ¿no? Eso sí que es otro código de comunicación, ¿no? Sí, porque cuando tú estás regalando algo, estás entregando una parte de ti y estás reconociendo una parte de la otra persona, cuando regalas algo desde el corazón. Porque quiere decirse que tú has primero pensado en otra persona, has pensado qué podría emocionarla, qué podría sorprenderla, muy importante el tema de la sorpresa. Es decir, un regalo tiene que ser sorpresa. Si un regalo ya es esperado, pierde la mitad. Bueno, salvo lo que pides a los reyes magos, que ahí ya así como lo pides... Bueno, en el caso de la carta a los reyes magos, sí. A ver, en el pecho más para igual tasarte tienen que traer lo que has pedido. Pero hay veces que nos sorprenden, porque lo que más queremos no nos lo traen y luego lo que no queríamos tanto de repente es mucho más grande y nos lo traen. Exactamente, exactamente. Pero sí, efectivamente, a los reyes también sorprenden. Oye, Fernando, tú eres de los que disfrutas más regalando que cuando te regalan. A ver, siempre a todos nos gusta regalar, no vamos a ponernos estupendos porque estaríamos mintiendo. Perdón, quiero decir, a todos nos gusta que nos regalen, eso quiero decir. Nos gusta que nos hagan regalos. Pero hay mucha gente, yo soy de esas, que disfruta muchísimo preparando un regalo y pensando la ilusión que le va a hacer al otro. ¿Tú de cuál eres? De los que son a mí que me regalen todo y yo ya... Yo soy muy de regalar. A mí me encanta regalar. A lo mejor soy egoísta por ello, pero lo hago porque disfruto muchísimo. No, bueno, puede tener un punto egoísta también, no sé. No lo sé. Para mí es un proceso muy largo además, porque cuando tú llevas tiempo queriendo regalar algo a alguien, claro, estás constantemente, de vez en cuando, no constantemente 24 horas al día, pero estás dando vueltas a la cabeza, ¿no? Cuando pasas por un escaparate o una conversación que tienes con esa persona, ¿qué le podría gustar? ¿qué le podría motivar? ¿qué le podría encajar? Ahí va, coges esta palabra, anda, esta frase y vas pergeñando toda la sorpresa entera. Que no solo es el regalo en sí, sino muchas veces incluso el cómo entregas ese regalo. Es decir, en ocasiones hay veces que incluso, por lo menos como yo lo veo y como invito a que lo vean las personas que nos estáis escuchando, lo veáis, es el envoltorio. Y cuando hablo de envoltorio quiero decir el lugar donde lo entregas, las cosas que dices justo antes de entregar el regalo, etcétera, etcétera. Es decir, toda la preparación, todo el show, por llamarlo de alguna manera, que haces antes de dar ese presente. Bueno, además todos hemos tenido la experiencia de regalar y ver la ilusión y, por ejemplo, si lo has hecho con niños, cómo el niño luego juega con ese juguete, cómo se convierte en un juguete que casi siempre que le ves está con él y eso también a ti, que le has regalado, te causa una satisfacción tremenda. O sea, que va en las dos direcciones lo de disfrutar y sentirse bien con el regalo. Pero incluso profundizando un poco, yo sé que tú hoy nos quieres hablar de unos regalos distintos, no del regalo, como decía yo antes, la corbata, el perfume, las zapatillas, o yo qué sé, o el último modelo del iPad, no estamos hablando de eso, es que bueno, bien, se pueden hacer, por supuesto, sino que tú hablas de un regalo que nos llegue más adentro y que luego nos sirva de recuerdo para toda la vida, ¿no? Hablas de sentimientos. Sí, sí, porque realmente del otro, la verdad ya se ha dicho, en muchas ocasiones estamos ya saturados. Es decir, ¿quién nos ha encontrado a un niño que tiene la habitación llena de juguetes? Yo me he encontrado con situaciones, y yo creo que todos lo hemos vivido, con situaciones en las que de repente ves al niño cómo abrir un juguete, nada más abrirlo, lo deja y corre a abrir otro juguete, y después corre a abrir otro juguete, y al final, cuando tiene ya cinco o seis abiertos, al final no sabe ni por cuál empezar. O se pone a jugar con la caja del regalo, o con algo, o sea, cosas que no te esperas y que pasan, ¿eh? Y sin embargo, llega un momento que para ti, incluso, y más en esta época, a lo mejor ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Hacer que, o sea, permitir o dar esos regalos, que además han tenido a lo mejor un coste incluso elevado, ¿no? Cuando muchas veces el regalo es mucho más sencillo, es mucho más sutil. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, cuando tienes a un ser querido, a una persona querida, a tus padres, tu pareja, etcétera, imagínate que le regalas en un sobre, cuidado, un sobre comprado, específicamente para el regalo, y un papel específicamente comprado para el regalo. Cuando tú regalas algo así, y dentro le escribes lo que tú sientes, le escribes tu agradecimiento por todo este tiempo vivido, por todos esos momentos, esa persona, puedes tener prácticamente asegurado que en verdad te va a leer la carta, se va a emocionar con la carta, la va a guardar y además la va a conservar durante mucho tiempo. Por lo tanto, no es un regalo para un instante, es un regalo para mucho tiempo. Para toda la vida. Y es un regalo que disfrutas por ambos lados, porque disfrutas muchísimo abriéndote y escribiendo eso. Y de hecho es una liberación. Imagínate el disfrute. Si a ti te lo hicieran, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Lo mismo va a ocurrir con esa persona. Vamos a poner otros ejemplos, porque claro, esto a lo mejor quien nos ve dice, sí, bueno, los adultos lo van a entender mucho más. No, no, también para los niños hay sugerencias y también ideas que Fernando nos va a aportar de los papás que les puede regalar a los niños para que tengan una experiencia que sea para ellos un regalo. Por ejemplo, a un niño, a estas Navidades... Se me ocurre montar un pack, un pack regalo. Venga, vale, vamos con el pack. El primer paso del regalo podría ser llevarle a ver una película que en este caso yo sugiero, recomiendo, de hecho, que me parece una película muy interesante, una película que creo que es de esas que merecen la pena. En un momento en el que estamos llenos de violencia, lleno de falta de valores, es una película que, en mi opinión, tiene muchos valores, que transmite muchos valores. Una película que se ha estrenado el 16 de diciembre de este año, Mactub, filmada, dirigida por Paco Arango y coordinada a través de la Fundación Aladina, que de forma que el primer medio millón que se recaude va a ir destinado a crear un centro de trasplante moderno y posiblemente uno de los mejores de toda Europa, de trasplante de médula en el Hospital Niño Jesús. Ese regalo ya es un regalo doble, por un lado. Regalo que le haces a los niños para que vean y reciban valores y vean la vida desde otro punto de vista. Una película que trata sobre niños, trata sobre la vida. Y después, como el otro día me comentaba un amigo que hacía para su hija, y es que le invitó a su hija a que regalara de sus juguetes los que ella decidiera a otros niños. Ah, muy bien. ¿Cuál es la sorpresa de mi amigo cuando de repente vio que su niña elegía sus mejores juguetes? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuáles son los valores que se está transmitiendo a esa persona, a ese niño, a esa criatura? Cuando de mayor crezca y se le haya quedado grabada en su cabeza la imagen, la emoción, porque además esto neurológicamente queda vinculado al ser humano, de haber hecho esa entrega a otros niños. Y luego después regálale eso que ya esa persona desea. Pero cuando reciba el regalo, digamos, oficial, navideño, de Reyes, Papá Noel, o el que decidamos, ya es un regalo muy distinto. Porque hemos cambiado emocionalmente la recepción, la receptividad de esta persona, de este pequeño ser humano. Pues es una sugerencia muy interesante, porque no solamente se pueden regalar cosas que se toquen, sino cosas que se sientan y que nos permitan vivir experiencias muy positivas. Esto para los pequeños, pero vamos a suponer que hay alguien que tiene que tomar decisiones difíciles en este 2012. No estoy pensando en Mariano Rajoy, pero bueno, podría ser presidente del gobierno que lo tiene un poquito complicado y que tiene su temor por aquello de qué va a pasar. También a estas personas les podemos hacer regalos para ayudarles al trance. He dicho Mariano Rajoy, en fin, broma. Todos tenemos situaciones en la vida de que me tengo que enfrentar en 2012 a encontrar trabajo, a arreglar mi situación familiar porque con mi hijo no me llevo bien. Cosas de estas, ¿no? ¿Qué le podemos regalar? Sí, yo creo de hecho que el 2012 es un año donde vamos a vivir muchos cambios. Cambios, por un lado, porque surgen y otros porque son necesarios. Es decir, evidentemente, la situación que traemos no la podemos mantener. Por lo tanto, algo va a cambiar o bien por voluntad propia o por voluntad ajena. Pues mira, una de las cosas que yo os he traído un pequeño libro precisamente porque creo que es un libro que puede ayudar. El libro se titula El pequeño libro de las grandes decisiones. Lo muestro a cámara para que se pueda ver. Es un pequeño libro pero no por tamaño. O sea, es pequeño de tamaño pero por dentro. Realmente es muy grande. Pero grande en contenido. Grande en contenido, efectivamente. Porque trae muchos ejemplos de modelos, el modelo de energía, del rendimiento personal, de cómo resolver conflictos. Es decir, en muy poquitas páginas, dos o tres páginas, por cada uno de los modelos, te enseña muchos modelos de cómo puedes ayudarte a tomar decisiones. Cómo puedes analizar una situación y ver qué diferentes opciones, qué diferentes perspectivas puedes tomar para a partir de ahí ver cuál es el mejor camino que puedes tomar. Eso es un regalo sencillito en cuanto a más, muy económico, en cuanto a precio. Otro tipo de regalos que se pueden hacer a alguien que se enfrenta a una situación difícil puede ser, por ejemplo, un pack de sesiones de coaching. Es decir, que haya alguien, otra persona, un entrenador, que le ayude a ver cuál es su situación y qué decisiones tiene que tomar y cuál es la mejor decisión o cuál es el mejor camino que puede tomar de cara a enfrentarse a los nuevos retos. Pues fíjate, me gusta porque es otro tipo de regalo y además muy práctico. Los dos que has dicho. Sesiones de coaching y este libro que se llama El pequeño libro de las grandes decisiones que se lo has mandado al presidente del gobierno. Pues es una buena idea. Es una buena idea. Vamos a hacérselo llegar. Estás en ello. ¿Qué digo? Porque, bueno, oye, hemos dicho antes niños, regalos para los niños, regalos para personas con situaciones difíciles, de decisiones que tienen que tomar, de miedos a los que enfrentarse. Vamos a hablar de otro colectivo que, bueno, puede estar incluido dentro de estos que hemos dicho. Los papás. A los papás que les regalamos en esta línea de regalos que estamos recomendando. Pues yo, a los padres, sobre todo a los padres, invitaría que hiciéramos regalos con corazón, con el mayor corazón posible. El hecho de la carta que decía antes puede ser un ejemplo. Pero, sobre todo, yo no puedo decir cuál es el regalo mejor para cada uno de los padres, pero sí puedo invitaros a que penséis cómo es tu padre, qué es lo que tu padre o tu madre te ha regalado durante todo este tiempo. y desde ahí cuál es la mejor forma que tienes de reconocerle todo eso. A lo mejor simplemente es llevarle a un spa que lo necesita tanto y tener una conversación durante una hora ahí tranquilamente con todas las burbujas del spa. Con tiempo, con relajación. Con tiempo, con relajación. Que a lo mejor en el día a día no tienes, ¿no? Y que muchas veces no se te va a escapar porque esas conversaciones son tan poco habituales que en ocasiones nos escapamos de ellas. Buscamos cualquier excusa a la tele, cualquier cosa porque nos sentimos incómodos. Cuando estás en un spa, por ejemplo, no te puedes escapar. Estás ahí encerrado y tienes una hora para con la mayor de las ternuras y en un entorno que invita a ello hacer ese regalo. Puede ser un spa, puede ser una comida, puede ser un paseo por el campo. Sí, sí. Algún lugar agradable que además sepas que a la otra persona le gusta y le da buenas vibraciones. Eso es. Bueno, nosotros las vibraciones ahora mismo que nos están dando son que no tenemos tiempo. Que me han dicho ya que Fernando en menos de dos minutos. Pues fíjate, si me permites, haría una invitación. El mayor y el mejor de los regalos en esta época, en este momento que estamos viviendo tan acelerado es el tiempo. Entonces invito desde aquí a que todo el mundo regale tiempo. El tiempo es emoción y el tiempo es vida. Por lo tanto, regalar tiempo. Regalar tiempo a esas personas con las que de verdad queréis, con las que de verdad queréis estar, con las que estáis pasando vuestra vida. Regaladle tiempo. Sí, porque si no además en un futuro podemos arrepentirnos de no haberle regalado tanto tiempo como se merecían. Hoy por Dios como nos hemos puesto, pero ven ustedes que son cosas que de verdad, de verdad que se pueden hacer de forma fácil y nos van a aportar sentirnos mejor y además muchas ilusiones, muchas emociones. Fernando, muchísimas gracias por haberme regalado tu tiempo y haber estado aquí con nosotros. Él también nos ofrece más consejos en www.desdelatrinchera.com su página web, ahí lo tenemos, www.desdelatrinchera.com Fernando Álvarez, gracias, lo dicho, feliz Navidad. Feliz Navidad y de verdad a todos los que nos escuchan muchísimas gracias por estar aquí, por estar acompañándonos y de verdad os deseo a todos que tengáis un 2012 lleno de pasión, lleno de amor y lleno de momentos, de momentos para recordar durante todo el resto de la vida. Momentos, buenos momentos. Lo dicho, gracias. Nos despedimos porque se nos acaba el tiempo pero eso sí, con muy buenos momentos que esperamos seguir compartiendo con todos ustedes aquí. Muy buenas tardes.